Hoy guardo un secreto Que se está expandiendo entre mi espalda y mi pecho Que me está ahogando lentamente No sé cómo sacarlo de mi mente Si te lo confieso Aún te quedarías conmigo y me darías un beso Pues no puedo ocultarlo más Me desbordan las ganas de llorar He tenido pensamientos suicidas Creyendo que no hay otra salida Así que muchas de mis sonrisas Fueron falsas, fueron falsas Las pastillas que me recetaron Parece que jamás funcionaron M aquí Solo me siento tan solo La fiesta está llena y a estallar Pero solo sigo estando solo Bailando triste Y es que solo me siento tan solo La fiesta está llena y a estallar Pero solo sigo estando solo Bailando triste Bailando triste La fiesta está llena y a estallar Y a estar llena y a estallar Casi se ha pasado Y a estar llena y a estallar Y a estar llena y a estallar Hace tantas noches que no duelo Pero mi consuelo es verte allí En el medio de la algarabía Mientras yo como un cactus Solo me siento tan solo La fiesta está llena y a estallar Pero solo, sigo estando solo Bailando triste Y es que solo me siento tan solo La fiesta está llena y a estallar Pero solo, sigo estando solo Bailando triste Cantando triste Saltando triste Llegando triste La Pupa La Pupa La Pupa La Pupa Las llaves Lista Nada Quiere llegar a gramar Préstame eso, tengo una mantita No te voy a quitar esto 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues creo que no hubiese podido Ser alguien diferente a Santiago No te voy a quitar esto No te voy a quitar esto No te voy a quitar esto Vamos a quitarlo No está como jalándolo, ¿no? Tienes mucho pelo. Ay, Julia, coquillita. Mejor desde acá. Me gusta, güey. Mejor desde acá. ¿Listo? Yo tengo una manta y vengo corriendo. ¿Listos? Muchachos, muy bien. ¡Lo logramos! Siempre terminamos los mismos hijos de puta solos grabando hasta quién sabe qué hora, hasta quién no se puede.